... Rojas Tobar, él es un joven prometedor, aspira a una diputación en el municipio de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno. Él es nuestro invitado y con él hablaremos de sus planes de ser beneficiados con el voto popular y llegar a la Cámara de Diputados. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias, señorita Vargas. Agradecerle a ustedes por darme la oportunidad de estar en este espacio tan importante. Y quiero, primero que todo, Pedro, felicitar a mi padre que hoy está de cumpleaños. Ah, bueno. Un saludo humano de militar. Dale mis felicitaciones también a tu papá. Tuve la oportunidad de conocerlo en su casa, que fui a una reunión allá con el ingeniero Héctor Ten hace unos años. Y de verdad que el seguimiento que le hemos dado a su carrera lo hace merecedor del respeto de nosotros. Felicita. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuánto es usted en general ya? ¿80? ¿Cuánto es usted en general? No, don Pedro. Hoy cumple 69 años. ¿Pero, general? Lo que pasa es, don Pedro, que el general llegó a una posición muy temprano, vamos a decir, o a corta edad. Los Atabal llegó cumpliendo los 38 años, es jefe de Estado Mayor, en un tiempo donde la mayoría de los militares sobrepasaban los 50. Entonces, hay muchos que entienden que él, en ese tiempo, vamos a decir, o posterior, entendían que él era parte de esa gama, de esos generales de esa edad. ¿Uno lo ve así? Sí, señor, por el general, no, gracias a Dios, 69 años cumple hoy. Ah, pues, muchacho, el general ahora es que le falta, su salud está buena, su familia está bien. Vamos adelante, Juan José, ¿qué te motiva a aspirar? Uno ve a los hijos de los militares como cargando también su uniforme, portando las insignias, y tú no, tú decidiste, pues, ser político. ¿Por qué? Mire, don Pedro, yo nací dentro de una base militar, yo desde pequeño, las pijamas de nosotros eran chamacos, y mi papá, que siempre tenía ese amor por los cuerpos castrenses, nos dirigió hacia esa carrera. Yo recuerdo pequeño que nosotros hacíamos los vivaques dentro de la base, y corríamos con los soldados, porque vivíamos muy dentro, y cuando uno, tan pequeño, y tiene unos padres que tienen una posición dentro de la fila militar, y uno vive dentro del recinto, uno se compenetra mucho, y hace de los militares sus tíos, y de los hijos de los militares sus primos. Entonces, yo tengo la ropa militar, yo digo que la tengo en la sangre, pero mi vocación se me fue cuando mi padre fue puesto en retiro, en el 1996. Entonces, así, aquella situación... Hace 14 años. No, hace más. Hace más, fue en el 96 el gobierno de Leónel, el primer gobierno del presidente Fernández, era ministro de la... Perdón, 24 años, perdón, perdón. Sí, 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 24 años. Perdón, por Salcedo, luego una síndico en Santo Domingo Este, y posterior mi madre fue vice síndica también en el municipio de Santo Domingo Este. Lo que quiere es que ese transcurrir de ello me marcó. Siento que tengo la vocación de servir, quiero servirle a mi país, y me he preparado para eso, por eso estoy en estos accionarios políticos. Juan José, nosotros vemos... Adelante, Pedro, con tu pregunta. No, 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 adelante. Bueno, te preguntábamos, creo que estábamos fuera del aire en ese momento, ¿qué municipios comprende tu circunscripción? Y ya decías, Boca Chica, San Luis, ¿verdad? La zona, y yo decía, bueno, precisamente en esa zona es diputada la compañera Josefa Castillo, y tú precisamente vas por el Partido Revolucionario Moderno. Estamos a 30, 29 días para las elecciones, bueno, 29 días específicamente. ¿Cómo está tu estrategia electoral? Porque ya este momento, este trabajo es electoral, ¿y cómo está la competencia ahí en esa circunscripción? Mire, la circunscripción... ¿Cuántas curules son en Santo Domingo, en esa circunscripción de Santo Domingo? ¿Cuántos candidatos hay? Bueno, usted sabe que hay igualdad de candidatos y curules. Nosotros, la circunscripción actualmente tiene ocho diputados, pero... Por el partido, pero en total, por ejemplo, por el partido hay ocho candidatos. No, no, hay ocho curules a nivel de la circunscripción. Entonces, ahora fue ampliado por la gran cantidad de población que ha ido... ¿Se le puso un diputado más? No, se pusieron tres, ahora somos once, son once. Entonces, nosotros estamos participando por uno de esos once escaños. Actualmente el PLD tiene seis, el PRM tiene dos, y estamos trabajando para igualar o superar al PLD en la representación en la circunscripción. Abarca Santo Domingo Este, como le dije, Distrito San Luis, Guerra, Alto Viejo, Boca Chica y La Caleta. ¿Y cómo está tu trabajo electoral, Juan? Mire, la competencia está muy como es, la competencia como es, no hay competencia fácil. Y estamos haciendo un buen trabajo. Yo participé en el proceso pasado, me fue muy bien, tengo una estructura... ¿En el 16? Sí, señora, en el 16 fui candidato. Sí, señora. Nos fue muy bien, aprendimos mucho de ese proceso. Tenemos estructura en la demarcación completa, tenemos reconocimiento, que es lo importante, en la demarcación completa. Y estamos trabajando, estamos trabajando, llevando propuestas que se puedan cumplir, diciéndole a las personas lo que quieren escuchar de sus candidatos, y tratando de lograr la mayor simpatía posible, y que esa simpatía mañana la podamos traducir en voto. Juan José, tú que eres un conocedor de las filas militares, de cómo viven y sobreviven los guardias. A veces, en los programas de gobierno y en las agendas legislativas, no se encuentra uno de manera muy fácil con programas de gobierno enfocados al mundo militar. No lo hacen porque parten de las partes militares de que no votan, pero son paterfamilia, y son quienes influyen en los familiares más cercanos que sí votan. ¿Tú tienes alguna propuesta legislativa para mejorar la calidad de vida, la calidad salarial, la formación de los militares en la República Dominicana? Atención, residentes de la base aérea de San Isidro. Adelante, Juan. Mire, don Pedro, como usted bien señala, nosotros conocemos las necesidades, y sabemos de lo que padece, y la falta de oportunidad que tienen los militares. Como dijo la señorita, bueno, los guardias no votan. Nosotros queremos impulsar, introducir al Congreso, por lo menos que empiecen a votar los policías. Porque como ya se dice que la policía... Son civiles. Son civiles armados que están para proteger. Bueno, ya, entonces hay que crearles las condiciones de que esos civiles tengan derecho al voto. Pero hablando sobre los militares, usted recuerda que en tiempos anteriores, cuando se hacían edificaciones y proyectos inmobiliarios del gobierno, siempre se le daba una participación a los militares. Porque en ese entonces los presidentes, o el presidente Balaguer entendía, y los demás presidentes que tú, que los militares tenían que tener vidas o viviendas para que de esa forma también haya una seguridad en el entorno. Se le daban ciertas viviendas. Hoy en día nada de eso pasa. Todo se ha ido al plano privado. Entonces a los militares hoy en día lo que se les da un bono, que no le alcanza muchas veces, no para un inicial de una vivienda, sino para completar los pagos. Entonces, esos son proyectos que son mal enfocados, mal dirigidos, porque el militar no tiene el poder adquisitivo para pagar en un tiempo, vamos a decir, esas viviendas que le están dando un bono como inicial. Son incentivos. Sí. Entonces nosotros hay que crear los incentivos, hay que elevar el salario. ¿Por qué? Porque no podemos tener una seguridad en nuestro país si nosotros no pagamos por ella. Hay un derecho de ciudadanía. Y anoche precisamente hablaba con un mayor general amigo nuestro, amigo de tu papá, el general Altuna Tezano. Sí. Te reúnas con él porque él tiene una idea interesantísima en esa dirección de lo que son los derechos de ciudadanía. Y ha sido un abanderado de esos derechos dentro de las Fuerzas Armadas. Y ahora ya él en su condición de retiro, pues está escribiendo mucho sobre ese tema. Y tú como legislador podría beneficiarte bastante y ser un canal si llegas al Congreso para presentar esos proyectos. Y esa veteranía de un hombre como Altuna Tezano, pues yo creo que te puede servir de mucho. Más la de tu papá. Claro que no. Que podrías beneficiarte bastante. Ese acercamiento para lo que es la construcción de esa propuesta y lo que sería ya una agenda legislativa una vez sea escogido como diputado por ese municipio de San Francisco. Igualmente, Pedro, tenemos el tema de los pensionados, de los militares en pensión, los cuales tienen una serie de dificultades porque el salario, vamos a decir, con el que son pensionados no le cubre ni siquiera para sus necesidades básicas. Entonces tenemos también una hermandad de pensionados. Aquí hay ONG, aquí hay fundaciones que reciben millones y millones de pesos y no le dan ningún tipo de seguimiento, ningún tipo de fiscalización. Pero tenemos una hermandad de pensionados. Está cayéndose a pedazos la hermandad de pensionados. Donde están todos los militares. Lo menos que hay es la hermandad. Sí, señor. Pero no tienen ninguna asignación del presupuesto nacional. Entonces debemos contemplar que la hermandad de pensionados tenga una asignación presupuestal, que el hospital de veteranos se construya, que es un proyecto también que se tiene. ¿Es necesario, Juan José, construir un hospital para un solo sector donde el gobierno dominicano ha hecho más de 56 nuevos hospitales, donde tenemos una ley de seguridad social, que lo ideal es, y creo que así es en la actualidad, que los militares y policías pertenezcan a ese régimen de seguridad social, como pertenezco yo, como pertenece Rosario y todos los dominicanos, que no somos militares? Es que el militar es especial, Pedro, y nosotros tenemos que brindarle las garantías por el trabajo que están haciendo. Explícate, Juan José. ¿A qué tú te refieres con que el militar es especial? O sea, que debe tener un tratamiento diferenciado al resto de los ciudadanos. Es que no votan, empezando por el simple hecho de que no votan. Ya es especial. Entonces debemos darles a ellos un tratamiento especial. Oiga, no es fácil usted salir a trabajar, a combatir, sin ningún tipo de garantía. Ahora mismo, un policía cumpliendo con su derecho, mata a un delincuente que está cometiendo o que... ¿Cumpliendo con su derecho? ¿Pero cómo así? O sea, que tienen derecho. Con su deber. Con su deber. Con su deber. ¿Derecho? Porque derecho y matar como que no cuadran. Cuidado con eso, diputado. No, no, no. O sea, el policía sale a cuidarme a mí, a cuidarme a mí. Viene el malhechor, quiere matarme a mí, el policía lo mata a él. Él está defendiendo al ciudadano. No, y muchas veces también lo van a matar a él. Porque cuántos pensionados y militares activos no han matado en los últimos años solamente para quitarle su alma de reglamento. Eso es el día a día de nuestro país. Acuérdense del Ranger, que el Ranger fue un caso emblemático. Como el Ranger salió a cazar, quienes intentaron asaltarlo ahí en el frente de su casa. Pero bueno. Bueno, el caso de Ranger fue un caso que se debatió mucho. Y de hecho, bueno, pero se logró cierto arreglo con esa situación. Lo que le digo es que cuando pasan situaciones como esas, que nosotros no queremos que pasen, el policía cae en una justicia civil, donde tal vez no se le da, debería pasar primero por una, vamos a decir, por un consejo de guerra. Y de ahí, entonces, si lo amerita, entonces entrar en la justicia civil. Porque no es fácil usted hacer un trabajo sin protección, sin garantía. Es tanto así que el militar hoy en día sale vestido de civil para que no los asalten o no les quiten las armas. Porque si lo van a atracar y se protegen y pasa una situación, el problema lo tiene él. Entonces, ¿cómo le digo? Miren, y no quiero, vamos a decir, quedarme nada más solamente en el tema de los militares. Precisamente, ahí quería ir. Pero vamos a electorado que no son todos militares. Claro, pero es un tema que hay que debatirlo, que hay que tomarlo en consideración. Hasta con el tema del salario, cuando se hace en la mesa del diálogo, nadie habla por el sector militar. O sea que vamos a trabajar por ese sector y por otros más. Precisamente sobre eso quería preguntar, Pedro. Porque hasta ahora vemos, y a mí me parece muy bien que haya candidatos y que finalmente sean legisladores que se preocupen también por ese tipo de sectores a pesar de que no votan. Es como obras que nosotros sabemos que muchos gobiernos no la priorizan porque no se ven. Entonces, como no se ven, no la vamos a hacer. Entonces, qué bueno que este sector, a pesar de que no es parte del padrón, haya candidatos y finalmente haya legisladores que lo importanticen. Pero, ¿qué hay de los civiles? ¿Cuáles son tus propuestas en ese sentido? Mire, nosotros, vamos a decir que es el electorado que vota por nosotros, que nosotros vamos a representar también dentro de la circuncisión. Hay una serie de legislaturas que nosotros entendemos que podemos llevar, pero hay otras que también hay que modificarlas. Nosotros en nuestro país tenemos miles de leyes, pero la mayoría no se cumplen. Empezando y dando un dato así rápido, hace unos años, poco tiempo, creamos una ley, vamos a decir, para reglamentar el sistema político y la ley de partidos. Ah, no, solo fue un disparo. Vimos que eso no sirvió para nada. Y por eso la campaña donde entendíamos que iba a beneficiar, que iba a haber cierta protección. Oiga, esto ha sido un desorden. Entonces, el tema de que si usted perdía el transfugismo. Oiga, hay cosas que nosotros tenemos que ir al Congreso a revisar, a modificar, a tratar de que no choquen con la Constitución. Y que suponiendo tenemos la ley de la AFP ahora que tiene un debate muy grande. De hecho, ayer hubo un diputado que fue malogrado en una protesta. Yo entiendo que esas son leyes que hay que modificar, deben ser discutidas. El Código Penal, también tenemos que salir de ese ya trance que tenemos. Debe ser aprobado. Las tres causales, Juan José, debemos ponerse a hablar de eso, para que la gente conozca tu posición. Las tres causales, yo estoy en contra del aborto. Yo soy provida y tengo testimonio. Y creo que la vida, nosotros no tenemos derecho a decidir por esa criatura que todavía no ha nacido. El tema de, se pudiera discutir el incesto o la violación, pero entramos a lo mismo. Como lo que nosotros entendemos que quien comete el hecho debe ser castigado con severidad. Porque no podemos castigar al que no ha cometido el crimen, ni siquiera. Y la otra causal que... Escúchame, perdón. Adelante. Tenemos, dije el tema de la malformación. Del incesto, violación y la malformación. Y también cuando la vida de la madre corre riesgo. Pero la vida de la madre, cuando corre riesgo, eso nunca ha estado en discusión en nuestro país. Los doctores saben cómo manejar esa situación. Eso ha sido introducido de una manera para ver si pueden motivar las otras, las demás. Después del tiempo, en 10 segundos vamos a mostrar el número en la boleta en que estás y tres de los sectores que componen tu demarcación. Nos cortan. Nosotros somos el número 11 en la boleta del PRM y aliados. Somos candidatos oficial por el PRM. Y el Partido Humanista también oficializó nuestras candidaturas, así como dominicanos, por el cambio. La demarcación, tanto Domingo Este, Boca Chica y Guerra, y su distrito municipal. Y le agradezco, lamentablemente, que el tiempo ha sido tan corto, pero le agradezco el tiempo, el espacio. Y cuando ustedes entiendan, estoy a la mayor disposición de esta con ustedes. Gracias, Juan José. Mucha suerte. Y gracias por acompañarnos. Señores, Roselvi, buenos días. Gracias. Por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana y cuídense del COVID. Todavía lo tenemos con nosotros. Diputado, suerte. A votar en el 11. Gracias. Gracias. Pase bueno. Gracias.